El PCCH contaba con más de 98 millones de afiliados en 2022, lo que representa un aumento del 1,4% respecto al año anterior. En cuanto a la edad de sus miembros, los dos grupos demográficos más numerosos se encuentran entre los afiliados de más edad y los más jóvenes. Más de 27 millones de miembros del partido tienen 61 años o más. Le siguen los de 30 años o menos, con 12,4 millones. En cuanto al género, casi el 30%, es decir, más de 29 millones de sus miembros eran mujeres, medio punto porcentual más que el año anterior. La proporción de afiliados de minorías étnicas aumentó una décima de punto porcentual hasta el 7,6%. Más del 54% de la afiliación total, es decir, más de 53,6 millones de miembros del partido posee un título universitario de primer ciclo o superior, lo que supone un aumento de 1,5 puntos porcentuales en 2022 con respecto al año anterior. Los obreros y campesinos siguen constituyendo la mayoría de los miembros del Partido Comunista de China, con más del 33% del total. CGTN, en español.